¿Estáis grabando? Sí, estoy grabando. ¿Vienen otros dos detrás o tres, chaval? ¡Flipa! ¡Mira, madre que me parió! ¿Pero esta gente quién son? No hay más, ¿no? ¿Viene otro? ¡Madre que me parió! Es que me pone nerviosa, maniña, es que te adelantan ahí, tampoco tienen visibilidad. ¡Joder, no tienen visibilidad, adelantan en la curva! ¿Otro viene? ¿Otro? ¡Madre que me parió! No, este fue más prudente que los otros. Mira, mira, mira. ¡Vienen una pila de ellos! Mira ese. ¡Vienen otros dos, chaval! ¡Tienen matrícula extranjera! ¡Claro! ¿Pero de dónde él sale? ¡Mira la curva! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Mira la curva! ¡La curva completamente! ¡Lo adelantó en la curva! ¡Ya no vienen más, creemos! ¡Apícate! ¡Apícate!